Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Un nuevo video para el canal de Among Us Estamos en Among Us otra vez Y vamos a ver A ver si tenemos suerte que nos toca al impostor La fiesta no para apenas comienza 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 Bueno chicos, me dejé ya porque no va a aparecer El chumbola de leche Ahí ya apareció Por aquí Velocidad al máximo no Velocidad Velocidad, sí Misión al máximo Eres hacker, en serio Miguel? Yo sí, a mí no sé si soy hacker Viendo aquí Esta es mi canción, ¿vale? Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sí, guatilla Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? J-J-J-J Un, tres A-J-J-J Ok, tripulante La primera tarea que voy a hacer es la de la tranceta O el cohete O el cohete Aquí está Imagínate que es el azul Ah, mira, murió el blanco A ver qué dice ¿Qué pasó? Dice Yo voy a escribir a los tontos Es el rosa Lo es Yo voté por Joaquín Porque me está siguiendo Joaquín me estáis siguiendo Esperen Mi gente le gusta a mi gente Yo voté por Joaquín Rosa ¿Dónde hay? Voy a ir a impulsar Es el rojo Es el rojo Toca el botón Toca el botón Y música nos tiene fuerte bailando Y se baila así Ahí Es el rojo El rojo Globo Toca el Nueva La La fiesta no para apenas comienza Votar ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Un, dos, tres Ahí va ¿Dónde está mi gente? Ojo Un, dos, tres La, la Espera Ojo, tus últimas palabras Qué va a decir Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro Sí, ok No, no tengo un coste Ok, bueno Seguramente me van a matar A mí Si no mata uno más Con el botón Es que vamos en la dente ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres Él está en la Y esto ¡Muy bien! ¡Tengan bien! ¡Nuegros! ¡No! ¡Megos! 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 Si no, eso es el negro, ¿eh? Si no, eso es el negro, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí era! ¡Jajaja! ¡Era el impuesto! ¡Está bacleado! me va a bañar me va a bañar hola Angel jaja últimas palabras no no me bañaron del servidor ahorita vuelvo me voy a poner música tranquilos se bañaron del servidor mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene el mundo nos quiere nos quiere, me quiere a mí toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene mi música los tiene fuerte bailando y se baila así así se baila así, así, así 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 la discoteca la fiesta no para no les bajamos no les bajamos nunca paramos eso es tropado y donde está mi gente le faremos el atento y donde está mi gente no les bajamos pero no les bajamos no les bajamos no me bajamos no les bajamos No seguimos elevando y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sí voy. Porque seguimos rompiendo aquí. Circulante, pero si ve, ya sé que no sé el impostor. Botellas para arriba, sí. Aquí la que me va a hacer es el trastorno. Ah, no puedo hacerlo. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Me maté enfrente de todo el mundo. ¿Qué pedo? Esto se puede hacer. ¿Era es? Es mi... Lo vi. Es... Mi crack. ¿Quién es? ¿Quién es? El blanco. ¿Qué es el blanco? Blanco. ¿Quién es? Blanco. ¡Es blanco! ¡Blajonco! ¡Cojonco! Biconco Ah, la atuaba por saco del blanco Si no es el naranja Estaba obvio Terrible, terrible, terrible Yo estoy de vuelta ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡A lo que ha dicho! Quiero coger eso No tenía que hacer otra decisión Vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y eso se mueve a dar ¿Qué pedo? No le bajamos, no le bajamos, nunca paramos, se sozoró pa' ¿Dónde está mi gente? ¿Me fue a coser atento? ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dos, tres! ¡Ay, ay, qué bien! Nos vamos a poner como esos niños. O... Como Halloween nos nos dispersamos de Halloween. Nos nos dispersamos de Halloween. ¡Sí, sí, sí! ¡Y dónde está mi gente? ¡Me fue a coser atento! ¡Y dónde está mi gente? ¡Un, dos, tres! ¡Lego! ¡Gracias! Si... Eeeeh... Yo quiero ser... Yo quiero ser impostor Ok No tiene que ser tan difícil No... 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 Maldita tarjeta Por fin Vamos rompiendo aquí Que eso no se tiene Hago videos que te tienen así No puedo... ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un, dos, tres, ay! ¡Qué bien! Eeeeh... Escucharon el cabrón ¡Qué wey! No se va rompiendo aquí Que hoy se me hace cien mil El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así A la toda posa con la... A toda posa con el ruso No era el impostor ¿Quién votó por él? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza ¡Eh, mime! ¡Eh, Willy! ¡Eh, Willy! ¡Ah, mime! ¡Eh, la, 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 la! ¿Oye, Mike Jack? ¡Mahe, Kinder! ¿Le gusta? ¡Swee! ¿Y dónde está mi gente? ¡Le gusta! ¡Swee! ¡Lo dije lo mismo que le gusta! ¡Mi mente y eso se fue muy mal! No le bajamos, no le bajamos, no le bajamos ¡Eso me fue muchísimo! ¡Es que me trae! ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Sí, ey, ey, ey. ¡Un, dos, tres! ¡A la que viene! ¡No! Me mató el que buscaba a Nuno. Me mató el que buscaba a Nuno. El que buscaba a Nuno. Esquina, esquina, y ahí no vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Las tengo bailando, rompiendo y yo sí voy. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Lo tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego. No vi nadie cerca. Tú no estaba conmigo. El pecho es blanco. Es imposible porque es el que busca novio. El pan avisa. Solo estaba conmigo. Es el rojo. Es el rojo. Aunque no me puedan ver el mensaje, yo les digo que es el rojo. Aunque está obvio porque me mató a mí, enfrente de toda la cara de ese hombre. No, no, no. Todo se enfreira. Hefl pol Ruil. No, no, no. Es el rojo. Y otro airta. Es el rojo. Negro, bota Bota, lila Puta mierda, hijo Voy a escalfarte Negro, bota Gente, le bota a mi Gente No, ¿y qué hizo el verde? No, ¿el verde qué hizo? ¿El verde qué hizo? Pinches 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 imbéciles Y el rojo Ojo, no mates a nadie Aquí vamos A ver P Va a asesinar a alguien Es que lo va a asesinar Miro, la mire No, morado No vayas, morado Morado Morado, no vayas Morado Morado No, morado Morado Mira, se va Por la alcantarilla El palito Maldita rata Dime que hay alguien en las cámaras Dime que hay alguien en las cámaras No, no hay nadie Qué asco Qué asco, chaval Voy a descargar datos O hacemos el hack de la tarea Hackeo No puede hackear Cuido de la mascota Cuido de la mascota Cuido de la mascota Es el rojo Por favor, saquen al rojo 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 Es el rojo El rojo El rojo Pero por qué Lila no vota Voy a bañar Es que la voy a bañar Me gusta mi gente No, eso no es nada Me gusta mi gente ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Dos, tres, hay hay que ver bien Lila, vota rojo Lila Lila, eres inútil, ¿no? Lila, vota A Rojo Lila, eres Eres un Enútil Lila Lila El Lo Lila, eres tonta, Lila, eres tonta, nada más te digo eso, Lila, te voy a bañar, cuando si me toca ser el administrador, te voy a bañar, es que te voy a bañar, corre Celeste, corre Celeste, corre Celeste, por favor Lila, pero bótalo, es que Lila, eres una imbécil, no, Celeste, no vayas, Celeste, no vayas, Celeste, no vayas, por favor, Celeste, no vayas, Celeste, no, Celeste, corre, Celeste, corre, Celeste, ve a por el botón y púlsalo, por favor, Celeste, pero Celeste, Celeste, eres, eres, nada más te digo que eres el peor de todo el universo, el peor, el peor, es que yo me salgo, Lila, eres una imbécil, imbécil, te vuelvo, me tocó impostor, me tocó impostor, me tocó impostor, en la cafetería, en la cafetería, en la cafetería, ¡Azul, no! Sí, el ángel, sí, sí, no, esperen, ahorita vuelvo, esperen, voy a poner música, porque como soy hacker, pues es que es muy fácil, estos chicos se fueron del juego. Sí, el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves, honroso, mi música no determina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve, es el goza, resulta que el paso es tu mismo, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. No puedo votar yo, no puedo ir a votar ellos. Me gusta, sí, sí, sí. Lo maté, su cara. Lo maté. Uno, dos, tres, rego. Una, dos. Esquina, esquina, y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano, estoy muy duro, sí, porque ya vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando. Y si seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba así, los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene aquí, botellas para arriba así, los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí, los 1, 2, 3, rey Chicos estoy haciendo un video Yo soy Tu fan Yo soy Tu fan Tu fan Bien Estoy Grabando Bien Así que jueguen limpio Peguita Yo voy a seguir a Peguita ¿Saben? Soy su fan Vamos a seguir a Peguita Ahora yo voy a confiar en Peguita Que pedo Tío Voten Voten Lo Por Pendejo Soy yo Estoy Votenlo por pendejo Rosa Rosa Me llamo Pit Mi hermano Pudillo ¿Por qué? Oye Chicos es el verde por uso una cartilla Que uso una cartilla Funeral celeste Una Una Yo no soy El verde Yo no soy Vegetta No me botes No soy Yo Yo no vi Nada Yo no No sé en quién Confir Yo Tío 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 Todas mi gente se mueve Todas mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Todas mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Yo tengo una del rostro y yo te quiero Yo no soy Tío 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 ¿Y dónde está mi gante? ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? ¡Me fue mucho el atento! ¿Y dónde está mi gante? ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! Vegetta, por favor, bota al marrón Bota al marrón Vegetta, bota al marrón El marrón Vegetta, bota al marrón, por favor Era el naranja Era el naranja Encima se queda parado como una rata Naranja ¡Lo boto! Naranja Es naranja Naranja Y el naranja estaban juntos Entonces es naranja ¡Naranja! ¡Todos votan por naranja! Es player Se quedó parado en el cuerpo Sin reportar Me huele ¡Sí! Me mare Me huele Les gusta ¡Sí! Entonces a mi gente le gusta a la gente En fin No De lo que the Arts Y ya Odigo PEDRICfive PEDRIC Cola Musica Las Empedre Do Que Do educated Si Exii O eres tú, Rosa No O eres tú, Rosa No, no, no La música, Miguel, dice Pues amigo, esto va a ser un claro Tengo 37 minutos Es naranja Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Es la playa Sí, es playa Es la playa Estamos uniendo la discoteca La fiesta no para apenas comenzar El William, el William El Ritchie, la, 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 la Buenato Lo de Dima El Gustavo Sí El Chihuahua El Chumayca El Gustavo ¿Qué es eso? No le bajamos, no le bajamos, ¿y dónde está mi gente? 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 ¡Un, dos, tres, rey! Por favor. ¡Vamos! 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 Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, porque ya vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. ¿Qué seguimos rompiendo aquí? Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba no es así. Los tengo bailando, rompiendo y yo sí voy. ¿Qué seguimos rompiendo aquí? Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba no es así. Los tengo bailando, rompiendo y yo sí voy. ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho en la tentra. ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un, dos, tres, rey! ¿Qué seguimos? Estoy haciendo un video. ¿Vale, chicos? Sí. ¡Vale! ¡Vale! Yo también soy Soy ¡Vale! 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 Yo también estoy lavando. Es que soy ¡Vale! ¿Qué? ¿Un... ungido? ¿Un... ungido? Ok... Todo por ti Ok, todo por ti, dice Impostor, 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 impostor No, tripulante T-i-pul-ante Ya quiero que me toque tripul... Quiero que me toque impostor No es que lo bugué, lo bugué Lo bugué ¿Lo bugué? ¿Lo trabé? ¿No tengo ni una tarea? ¡Qué asco! Me voy rompiendo aquí Que ahora se me hace 100,000 Hago videos que entretien así Voy a llenar... ¡Me voy! ¡Hasta luego, cuento! ¡Juanco! ¿Está mi diente? Sí ¿Dónde está mi diente? ¡Juanco! 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Vamos a romper la discoteca La fiesta no para apenas comienza ¡Ey! Un, dos, tres... ¡Luego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Un, dos, tres... ¡Luego! Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Les dije que soy youtuber A ver ¿Me contestó algo? Que se fue el juego No era el impuesto Estaba claro que es imbécil No vengo aquí Bien, mira Sospechoso Es el verde Es el verde Es el verde Es el verde Si esta muerto el verde No, esta muerto Están muertos Ahora voy a ver Las cámaras Ya se quedó cómoda Si es Si es Si es Como sea Como sea el policía Es el negro 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 Me van a pedir una autora Si me matan por mi Van a pedir una autora No, es el amarillo Es el amarillo Es el amarillo Es el amarillo Me van a pedir una autora Que no me dejan pasar Bueno, bien Es el amarillo Es el amarillo En las cámaras, es el amarillo, te intento matar, a quien, el amarillo, el amarillo, que, el amarillo, es un amarillo, y el amarillo, sexo,... Yo no soy Si no Soy Yo Si no soy yo Si no soy yo Si no soy yo Vi a negro cerca pero no se, no se si fue él Si no soy yo No soy yo Ok soy yo Me voy de la nave 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 Un sospechoso No me voy de la nave Yo puedo ver la oscuridad Es que ves que es ¿Cómo se me anduviera transportando? Están vigilando las cámaras ¡Rápido! El monito que me sigue a toda la velocidad de la luz ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡Bota! 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 Es el Azul ¡Es el azul! ¡Lo vi! ¡En mi cara! ¡Cara! ¡Lo! Ángel me intentó matar ¡Yo no! ¡Es el azul! ¡Lucy! ¡Confía en mi! ¡Confía en mi! ¡Es el azul! ¡Azul! ¡Claro! ¡Es el! ¡Es el! ¡Es ver! ¡Es ver! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Estás! ¡Lucy! ¿Estás? ¡Puta! ¡Perdón! 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 ¡No era yo! ¡A ver! ¡Perdón! 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 ¡Mire! ¡Miro! ¡La mire! ¡No! ¡Lucy! no si no si no si tío déjame hacer una técnica contigo no sé pero si por favor van en el azul para juan lo voy a que quiero ahora si no soy ahora si no soy lo que reporta soy donato mi canal se llama mi él la mierda aaron ahora les la luz Sonic no era el impostor Sonic no era el impostor Estoy grabando mi canal, se llama Miguel Aarón Vales de la Cruz. Se llama Miguel Aarón Vales de la Cruz. Se llama Miguel Aarón Vales.